¡Suscríbete! 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 Blanca, bienvenido, hola Wendy, Ivania, bienvenido verte, Ivania, hola Jonathan, Carlos, buenas tardes, hola Lili, ahora estás en el jardín, en el jardín de una casa hermosa, me gusta todos los backgrounds que tiene Lili, how many do you have, como cuántos tiene, ahí como unos 20 quizás, ah ok, tiene para cambiar cada día, sí, lo que pasa es que es que hay días que como que la ropa no ayuda a que se vea bien el fondo, entonces ahí es donde lo cambio, ah ok, that is when you change, anóteme ahí nomás, No vino porque la cámara está apagada, quién sabe si es que se oye borroso, Brian, oscuro Wendy, oscuro, no borroso, no es que es que Brian sabe que se oye, es que él dice que se oye borroso Yes, now that you tell me that, yes, I'm going to take the attendance in this moment with you, ok, so Ana Beatriz Good evening, thank you, hi Zaira, good evening, Ana Lillian, thank you, Blanca Elizabeth, Brian Javier, Carlos Antonio, present, Francisca Elizabeth, José Galileo, José Rodrigo, Luis, Luis, do you hear me? No, ok, María Concepción, Present teacher, thank you, María Elena, María Ivania, present teacher, thank you, Nelson Gabarrete, present miss, Omar Francisco, Oscar Arnulfo, present, thank you, ten, En, como se con Zaira, Zaira Marleni, present teacher, ok, Wendy Zabaleta, present, Jenny Santos, Cristian Lazo, Cristian Lazo, José Arnoldo, José Jonathan, thank you, Juan Carlos Rivas, En Mayra, en Mayra, Morena, ok, y Cher, no me mencionó, Laura, yes, yes, I did, I mentioned you, I mentioned Luis también, but let me, let me add to here, no sé, Luis, Luis tampoco me escuchaba, quizás, present, ok, no, hace unos, hace como un minuto, like a minute ago, ok, but yes, yes, I have you here now, so I'm going to share with you the first activity of this class, You're going to see different questions, and you have to ask these questions to your classmates, yes, no questions with the burpee in past tense, ok, let's start with Ana, Ana, ask question number one, Vamos a seguir practicando el burpee in past tense, y aquí van a ver different questions, utilizándolo, vamos a empezar con Ana, Ana, you have to think about one person, mention one person and ask the first question. Perdón, que pregunte, que responda, que pregunte, que pregunte, that you have to ask. Question number one. Where, where to lay for class today? For whom, para quién? María Concepción. Ok, thank you. Good evening teacher. Good evening. No lo entendí, puede repetirme. Yes, of course. Aquí van a ver una lista de preguntas. Todas son con el verb B, in past tense, lo que estábamos practicando ayer. La idea es que contestes la pregunta, María Concepción. Entiendes la pregunta, were you late for your class today? ¿Entiendes? No, no, si llegó tarde a su clase. Ahora, aquí está el verb B, se utiliza con late, class, today. So were you late? Yes, I late. Yes, I was. Sería el short end. Ah, usando el was y el where. Ajá. Yes. Why? Y esta es una pregunta adicional. Why? Y aquí puede usar simple as, el otro tiempo. Que todavía no hemos visto bien, pero... What would you say? ¿Qué podría decir María Concepción? Why? Because... Tarde, no sé cómo se dice. Late. Because late, eh... Te might work. Okay, thank you María Concepción. Now you have to ask question number two to one of your classmates. Hoy usted le pregunta, la segunda pregunta a alguno de sus classmates. Carlos Antonio. ¿iße? Were you tired this morning? Yes. Yes, I was. And answer, ah cha, and answer the additional question. Why? ¿Por qué? Porque I studied last night, or yesterday, in the night, or at night. Very late, in the night, you studied. Very late, very late, exactly. Carlos, correct, now is your turn, your next question for one of your classmates. Okay, Oscar, were you hungry this morning? Yes, I was hungry. Why? Hungry, uh-huh. Because I studied my verb facts past 9 a.m. Correct, thank you, Carlos, and now, Oscar, please proceed. Please, go on. Were you born in another city, Laura? Maybe the next question, because we are from different cities. So, next question, Oscar. Okay, were you a good elementary school student, Laura? Yes, I was, yes, I was. I was, I was an elementary student. Uh-huh, good, a good student. That's good. Okay, Laura, now you continue. Next question for one of your classmates. Okay, para Ana Beatriz. Okay. Were you at 7 o'clock last night? Is, uh, dinner in family. I was in dinner in family. Uh-huh, I was in a family, family dinner. Thank you, Laura. Now, Ana, it's your turn again. And, uh, Blanquita, where you have, uh, okay. Where, when were you at 7 o'clock this morning, Blanquita? Uh-huh, I was, uh, at work at work. Uh-huh. Yes. Okay. Thank you, Ana. Now it's your turn. Next question. Uh-huh. You have Luis, you have Mayra. Luis, okay, Luis Alfonso. Okay, ask. Were you happy yesterday? Luisito. Yes, yes, I was. Why? Because, uh, because I go. I went. I went. I went. I went. I went. I went, uh, to my wife, uh, to the restaurant. Ah, you took your wife to a restaurant. Repeat me, sorry? You took your wife to a restaurant. Yes, sir. Yes, sir. Uh-huh. Okay, that's nice. Thank you. And now it's your turn. Last question. The last question that you see here, Luis. Choose one of your classmates. Were you hungry? Sorry. No lo veo a todos aquí. You have Zaira, Nelson, Ivania, Jonathan. Zaira, Zaira, Zaira. Were you hungry yesterday? Thank you. The microphone, Zaira. Okay. I'm not hungry. I'm not hungry yesterday. Okay, Zaira. You can say, no, I wasn't. Uh-huh. I was very happy. For bread. Why not? No, no. I don't know what I'm going to say. What would you like to say? O quisiera que le dé un tiempo para que organice sus ideas. No puedo decir hubo. No hubo razón. There wasn't a reason. There was not. There was not. There was not. There was not. Porque el there, el I puede ser en past tense también. Con there was or there were. Entonces, es como I, ¿verdad? There is and there are, pero en past tense cambia el verb. There was not a reason. A reason why. Or there wasn't a reason to be angry. Okay, Zaira. There wasn't the reason to be angry. Okay, thank you. So you can see a big list of different questions you can ask with the burpee. Miren cuántos tipos de preguntas solas podemos hacer con el burpee. Using different options, como ayer veíamos, se puede usar de distintas maneras. But today we continue. Vamos a seguir ahora, reforzando este tema, in past tense. I'm going to share the book. Let's go to the book. Okay, here you have it. So, Jonathan. Jonathan, do you hear me? Are you there, Jonathan? Yes, miss. Ah, okay. Hi, Jonathan. How often do you evaluate products at your company? Do you understand the question? Yes, the products in my company, there are products because of our services. Ah, okay. You only provide services, not products. Insurance policies. I think that the services, yes, products are evaluated every month. Okay, thank you, Jonathan. Elena, what about you? How often do you evaluate products at your company? In my company, don't evaluate products. No. Why not? My company is service. You provide services. NGO. An NGO. Oh, uh-huh, okay, so no evaluation of products. No evaluation, no. Okay, that's okay. Thank you. Oscar, what about your case? What about your company, Oscar? Do you evaluate products at your company? Teacher, I cannot answer in this moment. Ah, okay. Let me know. Let me know when you can participate. Ivania and you? In my company, the product is very well evaluated. And how often? Con qué tanta frecuencia, María Iván? Do you evaluate products? One month. One cinnamon? One time in the month? Yes. Ah, okay. One time. At the beginning, at the end of the month? When do you do it? In the... In the... In the day, mom? El último día del mes? Ah, okay. The last day of the month. Yes. Okay. Thank you, Ivania, for your comment. Wendy, who is in charge of buying supplies at your workplace? Are you familiar with this, this word, supplies, Wendy, or you guys? I don't understand. The question, supplies, suplementos. Ah, que si yo compro. Who? Quien? Who is in charge? Me? Fine. You. Ah, okay. And how old? In my... My father... ¿Cómo es de pocas? Cosas? Very few things. But that is in the workplace. Estamos hablando de donde trabaja, Wendy. Yes. Your dad works with you. In the place. No, in home. In what place? Yes, in the workplace. Me and other... In my case, depend. So please... My boss. My boss. Other things. And the things... Basic things. Because... For example, paper, pen... Or... Clips. Well... You. Me. Ah, okay. So you are in charge. Yes. Your turn. Okay. Thank you, Wendy. Now... Let's... Ask... Nelson. 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 What about your case? Who is in charge... Of buying... Supplies? In my world, it's a... It's a... Purching department. Ah, okay. You have a department... To do it. Okay. What is the name of your company? What is the name of your company, Nelson? Where you work? What is... No le comprendo, miss. The name of your company, where you work? Ah... BCB Technology. Ah, okay. And you have a purchasing department, right? You have a purchasing department, right? Eh... No. 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 Pero no me dijo de que ese es el departamento que compra las cosas. Ah, okay. Sí, perdón. Es que no le comprendí. Ah, okay. Sí, hay departamentos, está el departamento de venta, departamento de compras, contabilidad. Verdad? Y lo que es logística, entrega de productos. Ah, okay. All right. Now we're on the same page. I see. Ya, ya entendí yo también. Okay, Nelson. Thank you. Last question. Omar, what about your company? Who is in charge of buying supplies at your workplace? In my company, the purchase manager. And the assistant manager. Do you have a department too in charge of those activities? No, it's the manager. Uh-huh. Okay. Thank you, Omar. We will continue with the conversation. Here we have Hank and Eric. I'm going to read the conversation and then you can read it to practice your pronunciation. Hi, Eric. Did you buy the spare part for the sewing machine? Yes, I did, Robert. The price was $78. Okay, I need the evaluation of the product. Of the new product. That's right. It will be ready tomorrow. Great. Did you order it online? Or did you buy it downtown? Yes, I went to get it by myself, downtown. How was the customer service? It was nice as usual. Okay, now we will listen to you. Just give me one second. Okay, Mayra, can you participate or not yet? Yes, yes, yes. So, Mayra and Rodrigo? Are you there, Rodrigo? No, Rodrigo? Okay, I think he doesn't hear me. Okay, so Mayra and Carlos. Mayra, you are Hank. And Carlos, you are Eric. Okay. Hi, Eric. Do you buy the spare part for the sewing machine? Yes, I did, Robert. The price was $78. Okay, I need the evaluation of the product. Of the new product? That's right. It will be ready tomorrow. Great. Did you order it online? Or did you buy it downtown? Yes, I went to get it by myself downtown. Who was to customer service? This was my usual. As usual. Uh-huh. Yes, good pronunciation. Thank you, Carlos and Mayra. Let's continue. Now, let's listen to Maria Concepcion and Lily. Maria Concepcion, you go first. You are Hank. And Lily, you are Eric. Hi, Eric. Did you buy the spare part for the sewing machine? Yes, I did, Robert. The price was $78. $78. $78. Okay. And you have the evaluation of the product? Of the new product. That's right. It will be ready tomorrow. Great. Did you order it online? Or did you buy it downtown? Downtown. Yes. I went to get it. To get it. The missile. Downtown. 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 Who was the customer service? no veo lo de abajo y puede subir yes it was nice as usual ok thank you very much yes, just this word is downtown can you please repeat one more time downtown I'm sorry, downtown yes, that's the pronunciation yes, and I just put the definition of two words that I don't know if you knew so in case you wanted to know downtown is like the central part of a city ok let's continue, Laura let's listen to Laura and Luis Laura, you are Hank and Luis, you are Eric ok hi Eric did you did you buy the spare part for the sewing machine? yes, I did, Robert the price was $78 ok I need the evaluation of the product of the new product that's right it will be ready tomorrow great did you order it online or did you buy it downtown yes, I went to get it by myself downtown who was the customer service? it was not as usual ok ok, thank you guys just two comments ok, two comments number one sewing sewing machine sewing machine and the other one remember this is how how was the customer service? yes Luis, can you repeat sewing machine how? sewing machine and how? sewing machine and how was the customer service? yes thank you Luis and Laura Brian, can you continue Brian? are you there Brian? and Elena? yes ok Brian, you are Hank Elena Eric ok hi, Eric did you buy this part for the sewing machine? yes I did, Robert the price was $78 ok I need the evaluation of the product of the new product that's right it will be ready tomorrow great did you order it online or did you buy it in downtown yes I went to get to get it by myself downtown how was it customer service it was nice as usual ok thank you Elena and Brian now let's listen to Saira Saira and Wendy Saira you are Hank Wendy Eric thank you teacher hi Eric did you buy the spare part for the sewing machine yes yes I did Robert the price was $78 ok I need the evaluation of the product of the new product that's right it will be ready tomorrow great did you order it online or did you buy it downtown yes I went to get it by myself downtown how was the customer service it was nice as usual ok thank you Wendy and Saira good pronunciation it was very good we will continue with the questions part but before we continue do you have questions about the vocabulary other questions do we understand the meaning of spare part no sé si está entendido que es esto spare part a duplicate part a replacement or yes it is ok and downtown remember is the central part of the city that will be the downtown other words sewing machine do you know what is that yes 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 ok good so no questions about the vocabulary no que es suing machine suing machine I will show you a picture I will show you a picture and let me know if you get it it's a it's a machine that people use to create or to or to make clothes this is a sewing machine do you understand the picture yes okay so that's a sewing machine okay let's answer the questions question number one Anna what did Eric need to buy Anna what did Eric need to buy you was a sewing machine a sewing machine yes okay one more time Anna please repeat the answer you was a sewing machine a sewing machine okay so 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 solo un comment Anna cuando utilice was no no ponga el verbo porque was solo va a poner el verbo en este caso pero not exactly not it wasn't the sewing machine let's double check Ivania what do you think what did Eric need to buy he was the buy they were machine so 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 but thank you Ivania and the same comment Ivania no mezclemos was y verbos no mezclamos was y verbos vamos pero vamos a practicar eso más en un momento thank you Ivania nelson what do you think hello hi what is the answer question number one okay what do you need to is is what's every machine so so Elena do you want to read your message it was the spare part for swimming machine the spare part that is what he needed thank you and I will send the answer by chat okay one moment así quedaría he needed to buy the spare part como un duplicador de la parte arruinada for the swimming machine okay no utilizamos el verb porque ayer veíamos que no se utiliza con actions se utiliza con otras cosas pero no lo ponemos con actions okay question number two let's listen tell me este con esa uno si yo poni si yo dejo he was the swimming machine no estaría bien entonces no estaría bien vamos a practicar don't worry vamos a practicar digamos que ahora es la segunda parte del verb vamos a reforzar questions y el uso lo vamos a recordar pero si se recuerdan no mencionamos activities ayer en los usos que les di no iban activities así que no podríamos poner un verb ok thank you let's go with omar omar question number two what was the price of the product what was the price of the product price is 78 dollars in past tense it was by 78 dollars correct in past tense the price was 78 dollars right thank you thank you mark that's the one question number three oscar it says how was the customer service at the store how was the customer service he was ordered online or buy in downtown okay oscar thank you the answer is different but thank you jonathan what do you think how was the customer service it was nice yes the customer service o podemos decir it lo podemos reemplazar but i will use the long answer the customer service was nice yes jonathan that will be the answer okay thank you do you have more questions for me about part three other doubts no ok let's reinforce reforcemos lo que veíamos ayer entonces let's reinforce the burby yes in the question one what did eric need to buy eh sería he need he need to buy needed in past tense ajá ahí también en chat también por si lo quiere leer ok you're welcome ok so we're studying there to be in past tense eso es lo que estamos viendo ahorita burby in the past ok les voy a hacer unas preguntitas solo para que recordemos ok just to remember what we studied yesterday ok we start with Zaira Zaira tell us the two forms of the burby in past tense let's begin with that eh your microphone please in the past was and where was and where tenemos dos formas was and where thank you Zaira ok now let's talk about dependiendo del subject dijimos aplica distintos ok pongámoslo así singular nouns Wendy singular was or where when you only have one cuando hay un cuando son singulares cual utilizamos was or where was yes entonces si es solo uno dijimos que vamos a usar was forever en ya estaría dado que si es plural plural nouns we would use the other one utilizaríamos el contrario that would be where right ok vamos bien let's continue uses let's talk about the uses ok so Mayra tell me one one of the uses description for descriptions ok or tell me all of them o díganmelos todos Mayra please ok we use it for locations ok just give me one moment I'm just going ok descriptions locations temperatures ajá A emotional state yes time time creo que no se me queda ni una piche ajá yes aquí está todo si no me equivoco there will happen there are more hay otros que no les he dado pero aquí están most of them ok so let's do this Laura can you send two sentences talking about descriptions en el chat Laura mande dos oraciones en past tense que estén hablando de descriptions please two sentences and then Jonathan two sentences with locations Jonathan in past tense two sentences Ana Ana temperatures Ana two sentences talking about temperatures Lily H in past tense verdad todos in past tense and then Blanca emotional states two sentences and the last one for time maybe you can help us with that one Carlos time two sentences talking about time in past tense okay who is ready quien ya esta listo yes Laura that sentence is correct if you want to you can make a negative sentence pueden hacer alguna negativa para variar okay okay but yes Laura that one is correct me falta una miss in the chat or tell me however you want to just let me know porque vamos a escribir unas por acá okay ready miss okay go ahead please i was at the beach last christmas okay one moment let me just write this one okay i was right yes i was at the beach last christmas okay christmas next they were at the bistro cafe in this morning they they were they were in bistro cafe in this morning bistro like this yes this morning okay thank you jonathan they are correct thank you christmas who else is ready no is ch chris yes yes thank you okay there it is christmas who else is ready let me see how old was carlos okay lilly questions that's okay what's the meaning bistro the name of the restaurant well the cafe the name of the cafe name es el nombre local ah okay okay so the ones i mentioned please send them by chat envíenlos en el chat cuando ya tengan sus sentences ana or are you ready now ana en blanca ready okay blanca says no okay all right so talking about this as you can see here we don't have actions activities no van acá así que no vamos a utilizar verbs okay for you elena what is an activity what is an action que siente que es una acción elena if you have to define it si la tuviera que definir what is an action verb whatever include verb is an action but more specific can you say it like not with a verb what is an action boy the market boy is an action story study as an action like activities right like activities that we do okay so if you are talking about activities like the ones elena mentioned buying or the verb need work we don't use verb if you a verb no vamos a usar el verb lo usamos si fuera past continuous right past continuous iba una mezcla de ambos pero ahorita no estamos en past continuous es solo el verb be if you want to talk about those ana she was alone during yesterday ok he was ok ana escribió una oración en past continuous he was looking for the despite entonces esa que escribió de último ana usted habla de una de una acción no habla de una localización o de un estado emocional o sea eso digamos que sería otro tema aquí no vamos a usar verbs if you can change it si puede pensar en otra send it the cats were sleepy my girls were very cold yesterday ajá thank you y saber esta distinción nos va a ayudar cuando ya veamos el otro tiempo que va a ser simple past on monday on monday comenzamos con ese otro así así ese es el que vamos a ver con esto ok in this moment we will talk about questions questions ok Oscar what do we do to ask a question que tenemos que hacer Oscar para hacer una pregunta what do we do what is the change the change is the past the was the fears and plus to be better ajá you exchange right intercambiamos we exchange the position entonces aquí podría ser was the museum museum spectacular ok the zoo wasn't friendly was the zoo friendly y eso es lo que les mencionaba al principio short answer short answer we can say no he wasn't as an example or yes he was utilizamos el sujeto y luego el verb que sea el apropiado para él si fueran they ya sería yes they were verdad si este fue el sujeto o no they weren't yes depende de su sujeto ese es el que vamos a utilizar let's go here ok volvamos al warm up a lo que hacíamos al principio de la clase aquí miren tenemos different questions thank you ana ajá the one you sent that one's good no verbs ok look at the structure look at the structure of the questions ok were you late y aquí tenemos el exchange del que hablábamos right were you late for the class me ok no i wasn't or yes i was ok entonces ahí está were you hungry y ahí tienen el change the change all the time ok siempre vamos a hacer ese cambio do you have questions for me questions about this something that is not clear algo que no esté muy claro no ok if you want to si ustedes desean también pueden agregar wh questions wh questions sorry i'm going to change i'm going to change this hagamos preguntas un poquito más complejas no solo yes no questions vamos a hacerlas un poquito más complejas tenemos este how where why when what time what hay diferentes wh questions you can use them you can use them las pueden utilizar solo tienen que ponerlas al principio ok how was the party ok maria elena you mentioned that there was an event right había un evento si no me equivoco en su compañía today ok puedo usar el burby verdad puedo usar aquí el burby le digo ok elena how was the event the welfare event if i'm not well be an event no me recuerdo bien cuál dijo que era so how was it elena event the name in in english i don't remember in spanish is bienestar ah well well being well being so how was it que tal estuvo eso sería como estuvo interesting ok entonces aquí ponemos was interesting ok entonces solo podemos preguntar diferentes cosas no solo yes no questions aquí puedo hacerle más preguntas puedo decir ok elena what time what time was the event or the party y entonces aquí ya no le pido no le digo cómo estuvo sino a qué hora what time was the event ah it was at 8 am ok past tense ok when ok le digo where where was the event ok de un de una sola palabra o de una sola cosa yo puedo hacer más preguntas ok qué es lo único que tienen que hacer agregar este al principio de wh ok wh y de ahí lo mismo que habíamos dicho el intercambio the exchange aquí está el verb y primero y luego el search y si ustedes quieren le pueden poner un complement ok we will be practicing this vamos a practicar estas these questions can you please think about one question create one question using a wh question creen una pregunta pero utilizando una wh una wh question just remember the use recuérdense para qué usamos el verb y basado en ese uso van a hacer la pregunta yes no is it clear y si no entendemos aquí estoy para explicarles así que con todo gusto ok don't doubt no duden en preguntarme ok i will help vamos a crear una pregunta una una pregunta y con alguno de estos con alguna con algún wh question and you can send it in the chat la enviamos en el chat y vamos a escoger algunas para preguntarlas a sus compañeros to ask your classmates and if it's incorrect i will give you feedback si estuviera mala yo les explico qué pasó and just remember no verbs recuerden no vayamos a utilizar verbos no verbs pero sería una pregunta en pasado yes in past tense ok le voy a dar una idea vamos a hacer la pregunta basada en uso del verb por ejemplo puedo utilizar el verb para descriptions verdad para describir personas animales o cosas en pasado yo puedo decir ok descripción why was the cat why was the cat fat ok estoy 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 utilizando una wh question para hablar sobre la descripción de un gatito estoy diciendo que por qué verdad por qué estaba tan gordo si basado en el uso usted tiene que pensar qué puede preguntar ok let's try intentemos y yo les les doy feedback oscar ok ahorita empiezo a revisar and I will give feedback ok luis where were you last night where were you last night luis porque el art no lo utilizaríamos aquí porque ya sería el verb pero en present tense entonces solo le quitamos eso luis y ya está bien ok thank you teacher yes en oscar where was last summer what do you mean where was the party where was the concert what do you mean oscar we're missing something there bitch bitch where was bitch la summer donde estaba la playa no no suena muy bien mejor utilice un evento where was the house where was the phone ok ok what time was ok carlos thank you hay un verb hay un verb en su en su question carlos ahí ya no lo podríamos utilizar porque estamos hablando de activities a que hora termina la clase entonces ya se iría en otro en otro tiempo carlos ok ivania ivania was how how was your exam vamos a cambiar el verb porque hablamos de un test ivania y den omar ok omar the question is correct pero tiene que poner primero el verb y luego tiene que poner el sujeto entonces quedaría where were you yesterday where were they on vacations last year laura where were there i'm sorry they on vacations last year solo vamos a cambiar el complement se lo pongo acá on vacations last year thank you laura maria concepción where was the birthday celebration why was this relationship ended brian it's it's with an activity brian estamos hablando de an activity why were you sad yesterday yes wendy why was zaira nos falta el subject who quien sería el subject why was your mom why was my dad sad solo vamos a agregar el subject zaira why were you late for work when was the christmas party yes okay so i will take the attendance in one moment can you send it again la present teacher ana lilian present thank you blanca elizabeth present brian javier present okay don't you hear me i am here okay do you hear me everyone jose galileo yes laura carolina thank you luis alfonso okay no se escucha el sonido hoy no se oye nada ah and now for moment es que por momento se le va can you hear me yes now ah okay all right maria elena i'm here maria concepción maria ibania okay nelson nelson gabarrete omar francisco okay thank you oscar arnulfo okay zaira arlen present maribel present teacher jenny suleil present teacher thank you christian ernesto present miss jose arnoldo jose jonathan and then juan carlos and mayra mayra more okay thank you okay let's continue let's continue litli what was the question lily what was the question about your question lily what was the question 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 in the part of the 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 no 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 the s yes no 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 yes the s is for the present and for a verb and that is an adjective it's an adjective okay let's practice ahora vamos a preguntar algunas de esas preguntas valga la redundancia mayra let's begin choose one of the questions escoja una de las preguntas mayra y escoja algún participante one of your classmates ahí están todas en en el chat una de las del chat cualquiera cualquiera yes quiero prácticamente ya todas están bien ajá so choose one and one of your classmates quiero que la escojo elijo a alguien para que la conteste o esa pregunta ajá escoja a alguien para que la conteste quiero ver Jenny está Jenny yes la va a agarrar a quemarropa ok y la pregunta es where where are you last night i was i was studying english the last night ok thank you Jenny and thank you mayra now let's go with maria sorry teacher yes this question this question you say me eliminate art what did i tell you i'm sorry the first the first the first question to remember is it's 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 where 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 you last night where where are you last night y es la que hizo la compañera pero ahí me dijo usted que había que quitarle are ajá entonces mayra lo dijo where where si where where you last night esta fue la pregunta yo pensé que se lo había quitado ajá ok 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 yes es en el ar thank you luis thank you teacher en una que dice why were you ahí es late for work verdad no late ajá ahí mandé la correction late yes en este ana beatriz la segunda pregunta es con verbo también hay que modificarla lleva el verbo drive dice why was he drive ajá modify that one please ok now thank you hoy sí ahí está ya lista ok Zaira choose one question and one of your classmates de las que están en el chat mhm 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 Yesterday's movie. Vamos a hacer ese change. Yesterday's movie. I don't see anything. Movie yesterday. I didn't see. Vamos a utilizar el didn't en vez del don't. Ok. Thank you, Zaira. And thank you, Elena. Now, Luis. Luis, choose one question. And one of your classmates, Luis. Sorry. Or do you want me to give you time? Le doy tiempo para que él... No, 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 no. No, no, no. Oscar. Oscar, ¿When was you born? I was born in September. When was you born? Where? When were you? In September 80, 19, 80. Ok, thank you. Le vamos a hacer ese cambio, Luis, porque sería you, ¿verdad? Así que le vamos a poner where. When were you born? When were. Con ese change. Ok, thank you. Laura, choose one. One question. One of your classmates. Ok, este... Maria Concepción. Maria Concepción. Me está preguntando si vi a mi mamá ayer, ¿cierto? No. ¿Dónde fue tu madre ayer? Voy a enviarlo en el chat, María Concepción. ¿Dónde fue tu mamá? Y ahora, ¿hoy sí? ¿Yesterday? ¿Dónde estaba su mamá? ¿Cómo puedes decirlo? Sería no idea o no idea. ¿Qué quisiera decir? O sea, realmente no sé dónde estaba ella ayer. Ok, si usted quiere decir eso, si usted quiere decirlo así, puede decir, I have no idea. Ok, no vamos a observar. Ajá, I have no idea. Ok, but thank you. Brian, I have a question. Tell me. In this, in this, in this question, where was my mother? The meaning could be, ¿dónde fue o dónde estuvo? Como el burpee, se puede, puede ser tomado como ser o estar, ¿verdad? Depende del contexto. Entonces, en este caso, es del lugar, de estar. Estuvo, ¿dónde estaba? Ok, thank you. Ok. And now, we will work on the, on the worksheet that I sent you. Vamos a trabajar en el document that I sent in the group. Les mandé este document al grupo. And here you have the instruction. Part number one, complete the questions with, was or where. Ok. Van a ver cuál sería el apropiado for the question. When, I'm sorry, was or where. Part number two, match these questions to the correct answer. Van a ver diferentes preguntas y tienen que buscarle la respuesta. Ok. Por ejemplo, where were the children yesterday? You're going to read the options. Y ya van a, van a leer las opciones y van a decir, ah, letter B es la respuesta. O, ah, F, F es la respuesta. Ok. That is what you have to do. I will repeat. Voy a repetir. En la primera parte, solo tienen que completar. Utilizando was or where. Son preguntas. La segunda parte, en un lado de, de, de la, del ejercicio tienen las preguntas y en el otro lado la respuesta. Tienen que ver cuál es la respuesta para cada pregunta. Ok. Eso es lo que tienen que encontrar. Do you have questions? Do you have questions for me? No. Ok. Ahí mismo está entonces la respuesta en el mismo documento de cada pregunta. Ah, yes. Solo que tienen que leer y analizar cuál sería the answer. Jenny, if you want to, no sé si quiere tomar una captura de pantalla o si va a revisar la clase después. Estamos viendo WH questions. Estamos viendo preguntas con el verb B. Un poco más complejas utilizando WH questions. This is part one. Yo tengo la captura. Ah, ok. Y esta es la parte B. Thank you. Ok. You're welcome. Ok. Please give me one moment. We're going to work in pairs. We're going to work in pairs this time. Luego vamos a corroborar que todos tenemos o tengamos lo mismo. Ok. One moment. Ok. Open the room. Please. Open the room. 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 Gracias. Tengo mi duda. Habla del clima de ayer, si me gustaba. Sería guas, entonces. Guas, guas, guas. Hi, sorry to interrupt. I'm just checking Nelson, entonces si nos vamos a quedar ahora. Porque ya no se pudo el... I don't remember. Wednesday, ajá, Wednesday. Wednesday, yes. Ok, can you stay tonight? No, you're fine. No, está bien. Ok, alright, that's okay. That's fine. And do you have questions for me in the meantime? The number three. Number three. Number three. No sé si está bien esa, Tisha. Sí, tenemos dudas con esa. Which one? Number three. Number three. Yes. Ajá, because the weather is singular. Correct. Alright. Okay. Okay. Thank you miss. You're welcome. But yes, continue. I will just listen to you a moment. Okay. Okay. And five next song is... Sería... Where? Where? I said... Sería where. Where they had a school. Entonces, en esta otra, en la number five. En la number six. What time this song... Sería was, verdad? What time was this song made in? Was. Yo digo que sí, porque si ustedes fijan, en la tercera es parecida a esta, solo que esta lleva al... What's the party for me? It is... Um... Because... Hi guys. Do you need help? Okay. That's good. For this moment, no, Tisha. Thank you. Okay. Just one question. Maria Concepcion, have you say in your private session? Ya se quedó usted en su sesión de diez minutos. No, Tisha. No. ¿Quisiera quedarse ahora? O no mucho? No, no, no. Next week. No, está bien. No, ya me quedo. No, no. Okay. Alright. Entonces solo quería... Venía también por eso. Okay. Let's continue. And I will send you the request to go back in a moment. See you. Last Monday. What time was the English lesson last Monday? Hi, Saira. Hello, Jonathan. Sorry to interrupt. Do you need help? Hi, Tisha. Yes. Teacher, sí. And are you almost done? Ustedes, ¿en dónde van ahorita? Which part are you doing? Second part. Second part. Number... 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 Two. Three. Ah, okay. Number two, three. Okay. This is quizás en unos three to four minutes, right? Quizás en unos three to four minutes, you finish. Okay. Alright. Thank you. You're welcome. You're welcome. Hi. Hi, teacher. Hello, I'm just checking on you. Is there something I can help you with? And the... Entendemos la cuatro que preguntaba. Se compar... Se compar... Se compar... Number four. Ah, sentence four, ajá. Es como quién era el hombre, quién era ese hombre. Ah, okay. ¿Quién era ese hombre? No encontramos la respuesta. Déjenlo de último. Déjenlo de último. Déjenlo de último. Déjenlo de último y... Vean las... Ajá, las que son más difíciles de último y... Y primero las más fáciles. Okay, teacher. Así estamos... Pensábamos hacer. Ah, okay. Anything else that I could help you with? No. Okay, all right. Creemos, creemos que estamos bien, teacher. Okay, that's excellent. Excellent. Thank you, teacher. Okay, see you in a moment. Okay. Uh... Uh-huh. Uh-huh. Who asks the man? Huh? Is the man. Uh-huh. Who the man... Who... Who is... Who is that man? Uh-huh. Hi. Do you need help? Something I could help you with? No. No questions. Uh-huh. La número cuatro. Está haciendo referencia a que quién fue ese hombre. Pero en las respuestas. Algo, una referencia a ellos que no le hallamos. Déjenla de última. De última. Sigan con los demás. Y ya la que ya no sientan que pega con las otras, la ponemos ahí. Y luego vamos a confirmar. En el mail. Ok. 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 Las cinco vamos entonces. Sería. Porque. Está feliz el último sábado. Eso sería. Hola. No la he quedado. Hi Jenny. Hello Brian. Do you need my help? Something I could help you with? How do you mean? Who wants that man? You know, leave that one till the end. Como quién era? Quién era el hombre? Pero si quieren déjenla de último. Sigan con las otras y de último. ¿Cómo analizan? Ajá. Sí. Ya las hicimos. Solo falta la cuatro. Pero nos quedó la respuesta D. No, no, no. No, 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 no. El siete sería I. Ya lo vi. Siete sería I. Nos queda B. Les queda con la cuatro. Cuatro B. Cuatro B. Ok. Ya lo vamos a ver bien. In this moment, I'm going to close the rooms. I'm going to close the rooms and we will check all the answers together. Ya vamos a revisar todos juntos. Do you have questions before we go back? Besides that one? Besides that question? No. No. Ok. I'll see you there in a moment. Hi, welcome back. We will check the answers together. We will check the answers together. We will check the answers together. And then we compare. We compare. Ok. Let me see. Ok. Let's initiate with part number one. You have to complete the questions. The questions. So Ivania, number one. When was the party? When was the party? That's the one. Thank you, Ivania. Wendy, number two. Was it closed this morning? Thank you. Number three. Luis? Luis Martins. What was the weather like yesterday? Yes. Thank you. Saira, number four. Well, 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 you yesterday. Thank you, Saira. Christian, number five. Number five. Were they at school? Were they at school? Thank you. Now, can you help us with the next one, Nelson? Number six. What time was the song, Marion? Thank you. Brian, can you continue with number seven? Where, where, where? Uh-huh. Where, where? You yesterday. Can you continue, Carlos? Number eight? When, where? When, where? When, where? When, where, your last birthday party? Was. Was in this case because it's one party. One celebration, Carlos. You're is a possessive. Es un possessivo, no exactamente el sujeto. Only that changed. Por el pronombre, por el pronombre, por el pronombre. Ah, okay. That's all right. Do you have questions? Are we okay here? Vamos bien hasta acá? ¿O hay algún teacher in A? Is what? Ajá. Yes. Siempre y cuando... Sí, cuento. ¿Y el domicilio? Eh... ¿Puedo ver? Ah, okay. Siempre y cuando usted solo tenga una, una persona, un lugar, un evento, una cosa, vamos a usar was. Aquí estamos hablando de una party. Two parties, three parties, ya, ese sería plural, ¿verdad? Pero one party es singular. ¿Ok? Sí, es un conjunto. ¿Y entonces, por qué you, por qué you even were? Porque no, ese solo es un posesivo, como que yo diga your... Your. No, no, me refiero al where were you yesterday. Entonces, creo que yo estaba confundida, pero yo pensaba que todo lo singular iba a ser el was, pero no, porque el you es singular, pero lleva where. No, Wendy, es que en este caso no es you, es your. No, 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 no estoy hablando de you, estoy hablando del otro, del where were you yesterday. Yo pensé que todos los singular iban a ser was, pero no es así. Sí, 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 es así. Es que la diferencia es que este es you. El number seven, ese es you, ¿verdad? El sujeto. Lleva where. Así estábamos bien, ¿verdad? Ahí vamos bien. Pero el otro, que le menciona Jonathan, ese no es un sujeto. El que aparece acá es your. Vaya, como que yo... Sí, sí, o sea, es singular, digamos, es algo singular. Pero lo que yo no, o sea, ¿cómo le dijera? You, eso solo es una persona, es tú. Sí, yo creo que... Ajá, eso me confía. Es que you, they, we... Y para ese vamos a usar el where. Ajá, va, entonces no es todo lo singular. Ok, es que you siempre la regla lo toma como plural, porque puede ser o una persona o pueden ser varias. Entonces, según esa regla, según esa regla va a ser you, plural. O sea, va a ir con los de where. Aunque a veces diga you, Wendy, ¿verdad? Aunque sea singular. Ajá. Ajá, digamos. Ah, ok. Clear. Yes. Ok, Brian. Es que lo que pasa es que en el presente, es que en el presente, quizás lo confunde a Wendy, porque en el presente, el verbo be, el you, se usa para el is, pero también se usa para you are. Aunque con you siempre va... No, es que you siempre va así, pero sí, ya lo entendía. Ok. Todo lo singular. Ajá, ajá. Digamos que esta es excepción. Sí. Ok. Let's continue with part B. Vamos a ver part B. Question number one. Let's begin with question number one. Hold on. Ok. En fin, se escucha borroso siempre, Wendy. Ok, so it says, let me see. Mayra. Ok, number one Mayra. Where were the children yesterday? Letter F. Letter F. No, they weren't. They were at home. Ok, thank you. Now, question number two. Christian. Christian, again. What? I'm sorry. Was the party fun? Letter C. Letter C. Was the party fun? No, they weren't. They were all at home. Doesn't sound good. Let's double check. Let's double check. What do you have, Maria Concepcion? Question number two. Was the party fun? Yes, it was. It was amazing. For you, it's it. Ok. And Maria Concepcion, do you have the same? Maria Concepcion? Blanca? Sorry, Peter. Sorry. No, they weren't. They were all at home. No. Tiene B también con esa. Ok. And what about teacher? Little C. Little C. Esta. Si. Yes. Es que escuchaba que decía, no they weren't. They were all at home. No dijo eso. No, Luis la tenemos en Little C. Letter C. Yes. The answer you gave, I heard something differently. But yes. Ok. Yes. It was amazing. Ok. Let's continue with the next one. Ok. Let me check here. Elena. What time was the English lesson last Monday? What time was the English lesson last Monday? I don't hear you, Elena. My signal is bad, but the number three is letter D. It was at quarter to three. Ok. Thank you. It was at quarter to three. Thank you, Elena. Oscar. Number five. Why were you happy last Saturday? Teacher four. Number four. Number four. Later. Number four. We will leave it for the end. But number five, Oscar. Number five is letter A. Because, because it's what my cousin will die and we celebrate. It's quite great. Mm-hmm. Thank you. Rodrigo, how was the movie? It's it. It wasn't very good. It was an horror movie and dance like that type of film. Mm-hmm. Okay. Thank you. Let's continue. Omar. How much? How much was the burger at McDonald's? It was 100. It was very cheap. It was $100. Very cheap. Okay. And as you can see, number four will be letter B. But yes, I already analyzed that one. Esa no tiene sentido. I think this is a mistake. So we will just, just remove it. Because it doesn't match. No pega mucho. So we will remove it from here. Okay. So this is what you should have. Entonces, algo así quedaría. Do you have questions? Questions for me? No? Okay. And in that case, I have questions. No. Okay. So here we have the last exercise, the last activity. It says, read the following services and write questions to evaluate them using past. No vamos a utilizar simple past, porque todavía no lo hemos visto bien hasta Monday. So simple past. Si ustedes quieren, pueden tratar. Okay. You can use simple past. But mostly questions with the per B. What do you have to do? Vamos a leer los paragraphs y vamos a crear preguntas basadas en los paragraphs. For example, les voy a dar una idea. Ok. De aquí hay que ver como que sacar un cuestionario, por decirlo así. Ver qué preguntas se podrían hacer con el verb B. For example, yo podría decir, ah, here. De aquí podríamos sacar una pregunta. I could say, how was the customer service? Okay. Entonces estoy sacando una pregunta basado en el paragraph, en este paragraph. Y lo mismo con el otro. Okay. Y vamos a dar la respuesta. The service was great. Okay. It was great. Okay. So that is what we have to do. We have to create questions. Do you understand? Is it clear? Or do you have questions? O ¿tienen preguntas? If you don't have questions, open the invite. Si no tienen preguntas, pueden aceptar la invitación. So you can read the paragraphs and create questions and answers. Gracias. 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 Aquí está. Vaya, podríamos hacerla. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá. Pues, yes. When... When you... No sabía. When you both... A spare... A spare part for the printer at spare. No. La van a hacer con verbos. When... When you... ¿Que se puede, Wendy? No se puede. Basado en lo que... Lo de Wendy. O sea, si ustedes quieren, pueden. No hay problema. Si quieren hacer con verbos, lo pueden hacer con dir. Pero... Ah. Lo que... Que... La idea es que no, ¿verdad? La idea es que practiquen más el pass per... El... El verbí. El pass. Entonces, esa teacher, ¿cómo sería? Es que queríamos usar como el... El cuándo. Pero no sabíamos cómo. Entonces, por eso es que... Cuando compró. Yo la estaba armando. Ajá. Pero, Ivania, si usted dice dónde compró, está hablando de una acción. Porque está diciendo de la... De comprar. Entonces, ya sería con dir. Entonces, depende de... De... Del uso. Tienen... Ahí es donde entra el uso del verbí. Ok. ¿Cuál? ¿Cuál precio? Ajá. Ahí sí. Ahí sí. Con ese sí se podría. Si estamos describiendo algo. Si estamos pensando en el lugar. Del evento. Y la fecha, tipo. Sería... Ajá. Con la fecha. Con la fecha. Con la fecha. Con la fecha. Como cuándo fue. La fecha. Cuando fue. Buen, buen. Pero nos dice aquí exactamente qué tipo de... De evento es. O cuándo fue la... Mucho difícil. La compra, quizás. Ajá. Eso queríamos decir, pero en lugar de cuándo... Ajá. Cuando compraste. Sino que cuándo fue la compra. Entonces, así sería. ¿Compras cómo sería? Así. When was the purchase? When was the purchase? Ah. Ah. Ok. When was... Y para poner, teacher, ¿qué es lo que compraste? Porque eso era... Ahí sería ya una opción. Era la otra. Ahí ya sería. Es que ajá. Ahí hay opción. Ajá. Sí. Fuera. What did you buy? Ahí ya entra. Ahí ya es el otro. Ajá. No, mejor cuál es el precio. Ajá. Esa ya la tengo. Esa ya la tengo. Esa es como la pregunta. Vamos a sacar de ahí. Todas las que se puedan. Todas las que crean que se pueden sacar. ¿Cuál es el precio? ¿Ustedes sienten que ya no hay más? Pasan al otro. Paragraph. Ok. Ajá. Claro. Pero sí, quizás la tarea del fin de semana va a ser que practiquen el uso. Porque el lunes que veamos el otro, el lunes que veamos el otro, a veces lo que pasa en la mente es que se juntan los temas y se, se hacen las dos cosas. Una sola mezcla. Entonces, hay que practicar o recordar cuando se usa uno y cuando se usa el otro, para que no los vayamos a mix, a combinar. ok ok, las voy a dejar que sigan pensando un poquito más y en un ratito nos vemos ok bye bye ajá, ok ahorita le podemos preguntar hi is correct teacher o estamos pensando en un humano veo que la primera es de una acción tienen el verbo bye entonces sería ajá se tendría que usar el was, where, no ahí si fuera de una acción sería when did you buy the spare part es con simple pass when did you ajá sí, porque lleva un verbo y con el verb y no usamos verbos no van verbos y la otra, la segunda le hace falta el verb how much was or where, verdad porque son parts es plural oh, ok entonces la respuesta hay que quitarle el was ¿ah? en la respuesta se le quita el was no, bueno no, así está porque la sacamos de ahí pueden dejarlo así de price was o si no o si no they were they were three hundred dollars pero ahí sí está bien entonces tengan cuidado con eso porque recuerden que dijimos hicimos énfasis en que no van verbos you're welcome you're welcome thank you thank you teacher ok eh María Concepción entonces la otra sería entonces quítale el was a la respuesta y solo déjale no porque dijo que lo podemos dejar así pero déjale así no, alcanza hi Oscar hello Omar hello sorry to interrupt Omar is a freezer when Omar se salió he disappeared le puedo dar unos comentarios Oscar about the the question number one what do you mean qué quiere decir en la primera pregunta no, aquí es bueno perdón en la primera cuando fue comprado cuando fueron comprados ese de que allí si usted lo piensa está hablando de una acción solo que si lo piensa así cuando fueron comprados usted está utilizando passive voice se llama así el tema cuando se le da vuelta la oración porque no es justamente el verbí el que está utilizando ahí cuando dice eso es otro no sé si se recuerda de passive voice que lo vieron en en el módulo dos o tres no 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 mucho ok pero ajá eso sería una activity where were the parts ajá si pone where en la segunda póngale parts con ese of the printer what was y lo mismo en el segundo what was the price of the parts sorry Oscar I apologize ok let's listen to some of your questions vamos a escuchar algunas de sus preguntas quizás están parecidas ok let's listen to Blanca Blanca can you read the questions that you created you can send them by chat too les pueden enviar en el chat también so we can see them se las leo todas o solo yes when wo when wo spart still par for the winter no 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 en el first novembro y la otra how much the price 300 the price $300 $300 round was the still par y why was the customer service because we receive all information we need okay thank you i didn't hear you that much thank you blanca this is the questions how much how much were the parts laura can you read your questions just the questions that you created laura okay what was the price the spark part what was the price yes 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 what the price the price the spirit park more o solo eso está laura what was the brand of the spirit park why was great great customer service how or repeat please why was great the customer service why was customer service great great ah ok why 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 the customer service great great ajá that could be another one what the machine working properly bueno no sé si está bien esa ya sería con 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 did porque es una activity laura pero las otras sí ok ok thank you jonathan do you have a comment yes i have a question yes in the in the in the question how much where the part ajá why you why you use where because we are talking about parts es plural si fuera solo una one part entonces sería how much was the part ok but in this case is talking about one piece ah ok if it is one piece was yes per part ah ok yo vi parts pero ok si fuera uno vamos a sí yes it's true ok but i understand thank you guys sounds good jonathan send the questions that you have by chat ok one of you one representative can send the questions and i can i can read them ok after tomorrow i will read them tomorrow in the afternoon i will take the attendance before we go y solo les dejo una tarea porque la otra semana vamos a ver simple simple past entonces traten de practicar o recordar cuando se usa past past tense no se si me escuchan porque yo aquí los veo como trabados así que no se si solo soy yo ok i'm going to turn off the camera voy a apagar la cámara tal vez me ayuda con mi conexión ok so ana beatriz y si no me escuchan me dicen ok ana lilian present blanca elizabeth present brian javier present carlos antonio present francisca elizabeth jose galileo laura carolina present luis alfonso present maria concepción present maria elena maria ivania ok ivania ok present elson present miss ok thank you omar present oscar arnulfo present zaira marleni present teacher wendy maribel present teacher jenny suleima present christian ernesto present miss jose arnoldo jose jonathan present juan carlos rivas mayra morena present thank you thank you ok i have you here ok guys enjoy the weekend see you on monday traten de venir ya solo nos faltan three more classes ok see you bye 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 See you guys. Ok, one moment María Concepción. And sorry, ya me había, ya le había presionado irme cuando me escuché lo de los 10 minutos. Pero ajá, sí, son 10 minutos, ok. Or less than that if you wish. That's ok. Pensé que iba a quedar Nelson con nosotros. No, no, ya lo remuevo. Ok, sí, yo sé que madruga y ya ahorita ya anda muriéndose del sueño, más que es viernes. Así que ya sé, me imagino. Pero ya no lo sabes. Ok, so yes, María Concepción. No sé si hay algo que quisiera reforzar unos minutitos. Que le haya costado. Realmente, lo que yo siento que tengo problema es en escuchar, en entender lo que me dicen. Y sí, yo creo que usted lo ha notado. Bueno, en ese caso, con listening, lo que yo le puedo recomendar, que le puede ayudar, María Concepción, es actividades extra, fuera de la clase donde practique listening. Por ejemplo, puede ver películas, que usted ya sepa qué dicen, ¿verdad? Hay uno, a veces que uno se memoriza, ya sabe qué dicen, qué no dicen. Puede verlas en inglés, con subtítulos en inglés. Y la música puede tratar de aprenderse la letra de las canciones. Porque si usted se la aprende a su oído, ya las va a ir reconociendo, por así decirlo. El listening se agudiza con escuchar inglés. O sea, entre más lo escuche, se va a ir agudizando más. Lo que yo he hecho es descargar unos mixes, porque a mí sí me gusta eso. Entonces, he descargado como tres o cuatro, eso escucho cuando voy para trabajo y cuando voy. Ajá. Pero igual siento que me cuesta demasiado. Y con lo de las tareas sí me costó bastante, pero también fue por el error que usted corrigió. Ay, porque todavía no hemos visto. Ajá, no hemos visto ese tema. Sí, ese fue un problema. Igual yo traté de terminar todo porque se me olvidó a veces. Como antes entregábamos las tareas viernes, entonces yo terminé todo. Ah, ya está todo, entonces. Ya el final test y todo ya. Todo. Ah, ok. All right, good. Ya voy a actualizar ahí. Y solo me aparece ahí en la plataforma que hay una que aparece con el 96%, pero por una, creo que en la dos. Uno de, un error de la plataforma. Que nos quedó así, ajá. Nos quedó así de las primeras que no. Ajá. Sí, que lo reporté, pero me dijeron de que estaba tardándose mucho. Sí, entonces, ajá. Voy a preguntar el lunes, a ver si lo arreglaron, pero ya no me avisaron a mí tampoco nada de ese. No, quizás ya lo dejaron así. Bueno, pero realmente a mí me preocupa porque ya el otro mes, el otro mes supuestamente empezamos ya con el intermedio. ¿Qué le preocupa? Me preocupa todo. Ah, más específicamente. El entenderlo. Entender. Sí, eso sí le puedo decir solo eso. Lo que yo a veces trato es de hablar lento, ¿verdad? Hablar lento o a veces traduzco lo que digo y luego lo vuelvo a decir en inglés con el objetivo de que ustedes escuchen el sonido, cómo se dice. Y luego como qué estoy diciendo, ¿verdad? Como que si yo digo, ok, what did you think? O what do you think? Entonces le digo, ¿qué piensa? What do you think? Y lo vuelvo a repetir como un ejercicio de listening. De listening, pero sí, este, con el listening, María Concepción, solo esas recomendaciones tengo. No, no sé, ahorita qué más decirle para, para mejorar más el listening. Sabes que he estado escuchando hasta voz a noa y a mí eso casi no me gusta porque es muy lento. ¿El qué? El voz a noa. I don't know what it's, what is that? ¿Qué es eso? Son, o sea, son ocasiones en inglés, pero son tan lentas que son los oídos. O sea, son las mismas que uno escucha rápido, pero en voz a noa son súper lentas. Ajá, ajá. ¿Las has estado oyendo de esa manera? Ajá. Sí, en voz a noa. Ahí trata la, trata la manera de como enfocarme en lo que estoy escuchando y así sí un poquito, si me queda algo. También he estado como viendo como películas infantiles. Pero el detalle es que no me gustó porque he estado viendo, me salen un montón de palabras nuevas y no las conozco. Ajá. Ajá. Y con respecto a lo de hoy, a la clase de hoy, creo que no andaba tan perdido. No. Porque yo le dije, por ejemplo, a Luis le dije que usáramos el guas y el huer, pero me dijo el que no, porque usted había dicho que no. De verdad. Ajá. Ajá. Es que él entendió que teníamos que practicar el. El otro. Ajá. Simple past. Ajá. Pues fue mala comunicación porque ajá, era de practicar ahorita el verb, el verbí. El past tense. Por eso yo le dije que nos basáramos en el ejemplo que usted nos había mostrado. Ajá. Pero me dijo, no, porque este es el que vamos a empezar a ver y este es el que le quedaron. Sí, fue un malentendido. Pero sí, ajá, siento que poco a poco el oído también se va a ir agudizando porque entre más se escuche, va a poder. A veces el problema es que cada quien tiene sus como talón de Aquiles, ¿verdad? A algunos quizás les cuesta bastante escribirlo, se les olvida todo el tiempo cómo escribir las palabras. Otros tal vez es la gramática, ese es el talón de Aquiles. Entonces, como que cada quien tiene su lucha, por decirlo así. Pero siento que todo lo que ya está haciendo María Concepción le va a ayudar poco a poco, pero toma tiempo. Lo que estoy haciendo es con todos los ejemplos que usted nos da, que usted escribe, ¿verdad? Yo los escribo porque así cuando yo tengo tiempo yo reviso el cuaderno y puedo ver lo que se nos está bajando. Otra cosa que he estado haciendo en la hora de almuerzo es escuchar un poco las clases que usted nos ha dado para empezar, o sea, para recordar más de alguna cosa. Ajá, está bien. Sí, todo eso le va a ayudar. No le voy a decir que tengo gran tiempo porque solo tengo 45 minutos para almorzar. Pero sí, sí, es algo. No, y todo ese esfuerzo va a valer la pena, María Concepción. Pero hay que tener mucha paciencia porque el inglés es otro idioma y hay muchas cosas complejas. Entonces, toma tiempo irlo aprendiendo y siento que todo lo que está haciendo, todo su esfuerzo, pues, poco a poco le va a ayudar a los frutos. Y todo eso que ha dicho de que escucha la clase, que revisa notas, que escucha canciones y todo eso le va a ayudar. Pero sí, es normal que algunas cosas cuesten más, más que otras. Sí, la verdad que sí, pero la verdad que usted sabe bastante y eso me ayuda. Thank you. Eso le decía a una compañera de hoy, o sea, estoy aprendiendo bastante porque ella sabe bastante. Y lo que me ha gustado es que usted nos lo dice en español cuando lo entiende muy mal. Sí, trato de ver sus caras. Cuando veo como un signo de interrogación en la cara, digo, ah, ok, todavía no, todavía no. Sí, así como cuando vimos el would be y el could be la primera vez, como en la primera clase. Sí, ahí creo que fue el día que más vi signos de interrogación después del ejercicio del libro. Y como pues íbamos comenzando, ¿verdad? Yo empezar a conocerlos y ustedes a mí siento de que fue como que el principio, ajá. Pero sí, pues ya después ya me fui como que adaptando más a ustedes y ustedes a mí. Pero sí, María Concepción, tenga paciencia. Ya va a ver, ya va a ver que va a ir juzgándolo. Porque yo sé que le cuesta mucho solo despertarse temprano y dormirse noche. Es tan agotante. Lo digo por experiencia propia. Yo también madrugo. Agota mucho. Y eso, quieras o no, afecta también en la retención, en la memoria. El cerebro, pues no funciona de la misma manera. Así que todos esos factores a veces pueden afectar cuando usted conteste. No es que no sepa, a veces es que su cerebro está cansado, está muy agotado. Y por eso no es lo mismo. Sí, de hecho, sí. Sí, la verdad que yo hoy entiendo muchas personas que estudian y trabajan al mismo tiempo. Es difícil. Es ser agotado. Pero bueno, ¿cómo se dice? ¿Algún día se verán los frutos? Sí, sí. Ya va a ver, tenga paciencia. Toma años. Yo todavía hay algunas palabras. Yo no me puedo todo el diccionario de inglés. Todavía sigo estudiando vocabulario porque hay muchas palabras. Hasta en español, si nos habla quizás un doctor con muchas palabras de clínicas, uno se queda en saber qué es esa palabra, ¿verdad? O alguien que hable bastante de, como un abogado. O sea, un idioma es muy complejo y hay vocabularios de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, siempre uno va a seguir aprendiendo. Yo tengo mucho de haberlo aprendido y todavía, pues, hay palabras que las aprendo día a día. Nunca dejo de aprender. Así que, tenga fe y paciencia, María Concepción, y lo va a lograr. Ya va a ver. Gracias. Ok, María Concepción. I will let you go and rest. Enjoy the weekend. See you on Monday, ¿ok? All right, good night.